¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre! ¡Abre! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando salgas a caminar quiero ver sonrisas De esas lindas que cuando te miran te hipnotizan Que después de pasar te contagian con su brisa de felicidad Quiero ver que toda la gente murió en ese pero de la risa Porque la alegría no se compra con la brisa Es un sentimiento que de adentro se entira Uno tiene que ser siempre natural Para que no la pase mal Y tengas un lindo final Porque yo sé que tú sabes que eres puedes Quien es todo el poder de besas Y el caso al latido de tu corazón Escúchalo hasta el final Cheque la casa Cuando la alegría le unida hermano Oh, ay si, ay si, ay si Nuevo día de alegría por todo el aire vuela ya Tú sabes como hacer Para que nada falle en este lugar Y con tu amor florecerá Todos los buenos deseos Todos tus sueños bellos Quiero ver con pura luz tu corazón En mi tierra una adoración Estar pleno motivarme Estar pleno motivarme Y si me caigo Levantarme con ardor Color del verde resplandor Yo soy un soñador Y un ser de luz con plus de creador Eh, escúchalo Que no tiene que ser Siempre natural Para que no la pase mal Y tengas un lindo final Porque yo sé que tú sabes que eres puedes Quien es todo el poder de besas El caso al latido de tu corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eh, ah, 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 ah Gracias por ver el video